Bueno, pues estamos con el monasterio del Patrimonio de Maravillas, con los de gestión final de la Roda de Procesa, con la de los que han sido el municipio de los ciudadanos que dejaron un estado en apoyo de Juan de Maravillas. Pues una vez más, muy contento, lo alegramos positivamente y es una mostra del atraigo, de la agitividad, que este proyecto que lleva ya ocho años, el final de la ciudad de Madrid, entonces parece que todo el mundo nos escucha, nos hace caso, menos la gente que, ahora que estamos en el ayuntamiento de Madrid, esperemos que esto sirva para abrir sus ejércitos y hacer lo que no. ¿Pensáis que si este, hace un tiempo de finalidad, hasta que el presidente de Madrid, ahora no se va a ocurrir en el estado de la Comunidad de Madrid, pero que no se va a ocurrir en el estado de la Comunidad de Madrid, ¿por qué tendría que pensar que la ciudadanía es en estos centros en que no se realiza? Lo que tenemos claro es que algo ha cambiado y que la ciudadanía ya no experimenta, que la autonormonización, la autogestión, la democracia participativa radical es la manera en la que se puede conseguir cosas. Y esto, las instituciones, el gobierno se da cuenta y tiene miedo. Entonces yo creo que esta como oleada de persecución y de represión a momentos sociales, a los centros sociales, a los anarquistas, los libros, responde precisamente a que se han dado cuenta y que hay un cambio en la ciudadanía y tienen miedo a ese cambio. Pero cuando la gente piensa y se organiza, eso es imparable. ¿Y qué aporta el Patio Maravillas al barrio de Guadalajara que lo aporta a la institución y a la administración? El Patio Maravillas aporta muchas cosas, básicamente porque la administración en el barrio de Guadalajara brilla por su ausencia. Aquí lo que ha entrado ha sido la especulación privada. Es un barrio con una altísima tasa de centrificación y ha cambiado procesos dolorosos como el que ha sucedido en este año 2021, en el que Invole fue comprando y poco a poco fueron echando a sus activos de ciego de ventas básicas. Esto está pasando a día de hoy en el barrio de Marasaña. Y la administración no hace nada, al contrario. Solo facilita que el capital privado entre a los barrios y a sus gentes para crear la ciudad marca de ocio, comercio, consumo y poco a vida cultural y social y de verdad que la realidad es el barrio de Guadalajara. ¿Por qué crees que Osánica es un progreso alternativo del centro de la calle de la Armada de Guadalajara? Bueno, creo que apuntábamos muy alto, apuntábamos muy cerca del corazón de la bestia, una de esas bestias que es una personalidad pública como la doctora de Guadalajara. Y no tuvieron ningún tipo de decoro, es decir, que la principal razón por la que nos permitían estar ahí era la proximidad de la vivienda de este siglo, que recordemos, no estén tan educados públicos. Entonces, era como permitir que de repente la gente, la democracia, lo que hubiera en un sitio como reservar a ciertas élites políticas y financieras. Y entonces, ¿crees que quizá, posiblemente, esta ha sido la razón que estaba en el problema de evitar el funcionamiento de la sociedad social, de patrimoniales? Sinceramente, creemos que sí que es verdad, que es la razón fundamental. Quizás hubiese sido en otro sitio más apartado, no hubiesen operado con tanta pruditud. Aunque, bueno, ahora dejamos un regalentamiento. A ver si no es cierto, que no les importa que la gente se organice y tenga espacios, o simplemente tienen miedo y defienden sus privilegios. Claro, pero eso lo veremos. Lo veremos. ¿Y qué mensaje pensáis que mandó la ciudadanía, esas 100.000 personas que el pasado día 5 de enero se manifestaron en favor del apoyo del Partido Maravillas? ¿Qué mensaje pensáis que ha recibido la administración? Pues el mensaje, la lectura que hacemos nosotras es clara, y es que la gente tiene ganas de otro tipo de ciudad. De otro tipo de ciudad que se nos tome en cuenta, que se les pregunte, que se hagan el ánimo, siempre la gente está representándonos y la demanda de las personas. Entonces, es que no es solo defender este proyecto político de un proyecto. Yo creo que ya es feo al proyecto del Partido Maravillas, y lo que le muestra más a mí, nosotros como hay en Twitter, Facebook, en las calles, en los medios, en las conversaciones de edad, es que la gente tiene que ser de otra ciudad, de otra población. La gente tiene ganas de hacer, de participar, de ser un agente en la política de la ciudad. Pues, por mi parte, muchas gracias por ponerle información más que tenéis que hacer. Pues nada, agradecer el interés y pedir que estéis a la escucha, en los nuevos pasos que vamos a dar. Muchas gracias. Pues esto ha sido todo, desde el Partido Maravillas, el mensaje lanzado, creo que es claro, a pesar de las dificultades, que no ha sido pocas, el mensaje es que la lucha sigue. Para afirmar la televisión, Emilio Praí.